Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos con Guillermo Más Arellano, una de las más jóvenes promesas que tenemos en España de pensamiento disidente y alternativo. Crítico con la modernidad en sus distintas formas, tanto la propia de la democracia liberal burguesa como la de la socialdemocracia progresista. Y es un ojo crítico que podéis seguir a través de su canal, Pura Virtud, en YouTube. Un canal interesantísimo sobre arte y literatura. Él ejerce como crítico literario, como crítico cinematográfico y en distintos medios de comunicación también como crítico sociopolítico. A nosotros nos encanta poder tenerle acá. Y hemos leído interesantísimos artículos suyos analizando, fijaos, lo que fue el año pasado. Esto se graba en enero del 2022, lo que fue en el 2021, el décimo aniversario del 15M. Y en realidad le decíamos antes de empezar a grabar que encontramos que en esos análisis se estaba dando la cartografía, el marco, el mapa en el que nos movemos al arrancar ahora en España el 2022. Bueno, pues para comprender la situación de España el 2022, vamos a conversar con Guillermo. Muchas gracias por venir al Aullero del Lobo. Un placer. Ya sabes que ante todo soy un espectador de tu canal, que es maravilloso y un fan de tus libros, que son estupendos. Así que encantado de estar contigo. Bueno, pues efectivamente Guillermo y yo hemos estado preparando un poco la conversación y la idea de partida es que estaríamos viviendo a día de hoy, en enero del 2022, más allá de la pandemia, más allá de lo que ha pasado con el coronavirus. Aquí hemos grabado un par de vídeos sobre el tema del coronavirus. Uno más oficialista y otro más disidente sobre ese relato oficial. Pero más allá de lo que ha sido la pandemia, que Dios quiera que ahora para primavera tendemos, ¿no? Semana Santa del 2022 quizás estemos cerrando esa etapa. Más allá de esto, lo importante para nosotros es destacar que la España en la que estamos asentados y vamos a confrontar, es por decirlo así, fruto de los últimos coletazos del 15M. El 15M vinculado a la crisis del 2008, bueno, pues acabó generando un escenario político. Ahora vamos a hablar de él. Ese escenario político ya está en regresión, retroceso y caída, pero sí que ha dejado unos frutos. Un marco en el que, bueno, pues puede destacar los efectos de Podemos, más allá de su caída electoral y en escaños. El procés, lo que podríamos llamar la naturalización del separatismo. La naturalización del separatismo no sólo en el procés, sino también en Bildu. Hay que pensar que tenemos un partido tan, no sé cómo llamarlo, Bildu. Dentro de Bildu está sortu, sortu que es abiertamente, no vamos a decir filo etarra, pero vinculado, aunque sea sentimentalmente, al mundo etarra. El último jefe de ETA, de hecho ya forma parte de las filas de Bildu. Sin embargo, Bildu está naturalizado, ¿verdad?, en el panorama político español, fruto de lo que ha pasado estos últimos diez años, desde que arrancó, bueno, pues todo el tema del 15M, de Podemos, del procés, del separatismo, etcétera. Entonces, bueno, no me alargo más, que estoy hablando mucho. Coméntanos, Guillermo, porque efectivamente tú hiciste unos análisis muy buenos para algunos digitales en España sobre esta cuestión, y esos digitales son los que te traen hoy aquí, para poder decirnos, bueno, pues cuál es el mapa, la cartografía de la España desde el 2022. Y lo primero que nos señalas es, ojo, Gonzalo, antes de hablar, hablemos del Estado. Hablemos de qué es eso del Estado y cuál es el papel que tuvo el Estado en las ideas del 15M y, bueno, posteriormente de Podemos. Antes has mencionado la palabra modernidad. Evidentemente, los que somos tradicionalistas, ante todo lo que somos, es reaccionarios, antimodernos, ¿no?, como se quiera decir. Claro, ¿la modernidad en qué consiste? La modernidad es, políticamente hablando, socialmente hablando, una conjunción de dos categorías, Estado y mercado, es decir, capitalismo. Por lo tanto, tenemos que entender qué es lo que periclita con esa modernidad, que es precisamente la edad de los imperios. O sea, estamos en Toledo, precisamente, Toledo, ciudad imperial, es un anacronismo para la modernidad, es enemiga de la modernidad, porque la modernidad se basa en otra forma de gobierno. Nosotros tendemos a hablar de Estados antiguos, Estados modernos... No, solo hay Estado moderno, porque una cosa es el poder, otra cosa es el gobierno y sus distintas formas. Es decir, el poder se gestiona por el gobierno y una forma de gobierno es el imperio y otra es el Estado. El Estado-nación, el Estado-nación contemporáneo. Estado-nación contemporáneo y mercado, dos pilares de la modernidad. Que están hermanados, es decir, no podría existir uno sin el otro. Y eso tienen que entenderlo también los marxistas. Pero el caso es que cuando desaparece la cristiandad con la reforma protestante, lo que se produce es que ese imperio europeo, que es herencia del sacro imperio germano románico, se queda pulverizado. Y la alternativa que hay durante algunos siglos, como, digamos, resistencia frente a esa reforma protestante, que es la que trae el marco del Estado, es la hispanidad, que finalmente ha fracasado a día de hoy, quedan los últimos rescoldos. Entonces, claro, la reforma está plenamente enfrentada a la Iglesia, o sea, el Estado contra la Iglesia, y ahí empieza un proceso de secularización. Eso básicamente lo que consiste es en que la religión queda en el ámbito privado, cuando eso es un contrasentido, la religión es pública, y el que va llenando ese espacio social es el Estado. ¿Por qué contamos todo esto? Porque, obviamente, el partido que nos quiere convertir en súbditos de una religión de Estado es Podemos. Y ese es el marco en el que estamos ahora. Pero para ello hay que entender por qué ellos beben de la ilustración y de una idea de despotismo ilustrado, que lo que hace es, a partir del Estado, generar poder y gobierno de arriba a abajo. Es decir, esas ideas de igualdad, libertad y fraternidad, que suenan tan bonitas, en el fondo lo que es, es una imposición hecha a través del mercado y hecha a través del Estado al pueblo. Porque el Estado va contra el pueblo, siempre, y el pueblo es algo distinto al Estado. El pueblo son pequeñas comunidades y el Estado lo que es, es la homogeneización. De hecho, la homogeneización global en la que estamos, no es más que la evidencia de que nos encaminamos a un Estado global. Pero esa es otra cuestión. Entonces, el marco que arrancas, el marco desde el que arrancas, es una crítica al Estado moderno. El Estado-nación y el capitalismo van entreverados, el comunismo sería un capitalismo de Estado, y, de un modo u otro, estas estructuras fruto de la modernidad filoprotestante o enraizada en la victoria protestante, al final lo que hacen es alienar al pueblo propiamente dicho. Correcto, y además, Europa se inmola en unas guerras que son producto del Estado-nación, que dan ese potencial imperial, o sea, recordemos que el imperio austro-húngaro se destruye en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, los que podían haber llenado ese espacio, sobre todo el Imperio Británico, que era el único que quedaba, se destruye también. Entonces, a partir de ahí, empezamos en un paradigma donde ya lo que hay son Estados. Bueno, a día de hoy hay otros imperios, el imperio chino, el imperio ruso, pero eso es porque no es global, digamos. Hay varios proyectos en oposición. Lo que está pasando ahora en Ucrania no es más que la oposición entre un proyecto ruso-imperial, un proyecto chino-imperial que parece que se queda fuera, y el otro proyecto, que es el proyecto globalista. La hegemonía globalista postmoderna. Exacto, y nosotros estamos, por desgracia... En el bando de la hegemonía globalista postmoderna, vaya. Estaría la posibilidad de intentar reactivar un imperio hispano con Hispanoamérica, pero tal y como está... La iberofonía, ¿no?, que dicen algunos. Claro, pero tal y como está Hispanoamérica y tal y como está España, que están fragmentadas, pues no... Sí, pero al final, esta idea que nos has dado de Estado como punto de partida, tiene que ver con una idea que me ha gustado mucho cuando me explicabas, ojo, lo que ocurre es que el 15M, al final, para lo que sirve es para que surja Podemos y todo su universo. Estamos hablando de determinados periodistas, periódicos digitales, opinadores profesionales, un canal casi entero durante mucho tiempo, un canal entero de televisión. Bueno, parece que estuvo, ¿no?, al servicio de Podemos. Y Podemos lo que hace es canalizar el descontento, el descontento de la crisis del 2008 y reconvertirlo en el culto al Estado. Fíjate que volvemos entonces al punto de partida que has señalado al explicar el Estado moderno. Podemos estaría convirtiendo el descontento legítimo, fruto de la crisis del 2008, en un culto al Estado, ¿verdad? Totalmente. De hecho, bueno, por hablar ya de qué fue el 15M y saltar ya para poder avanzar hacia cómo nace ahí Podemos, el 15M lo que fue es un macrobotellón. O sea, eso hay que decirlo así. Fue un movimiento espontáneo de protesta de una clase media venida a menos por culpa de una crisis global. Entonces, esto es clave porque no hay proletariado, que son los que hacen las revoluciones a través de violencia. Entonces, no hubo violencia, lo que hay es descontento y performance. Entonces, eso es lo que fue el 15M. Que gozó del apoyo mediático, como bien acabas de señalar, Roures, la sexta. Aunque el primero que les presta atención es intereconomía, intereconomía, que es la primera cadena que casualmente lleva a Pablo Iglesias. Y luego son los que cubren durante varios días, prácticamente de manera única, el 15M cuando no era nada más que una cosa que ocurría en Madrid. Y después el apoyo político, porque Esperanza Ayrre, pasado un tiempo, que era la presidenta de la comunidad, quiere desalojar a esos señores y llega el ministro del Interior, que era Rubalcaba, y dice que no. Y los blinda. Entonces, a partir de entonces ya son directamente un movimiento de oposición consentida por el Estado. Es decir, nada. Entonces, eso es todo prácticamente lo que habría que hablar. Se podría decir... Sí, pero de él nace Podemos, vaya. Que ha tenido un papel fundamental, ahora lo vas a comentar. Claro, eso sí. O sea, hay una parte que es el botellón. El botellón. Y por otro lado, es la utilización del botellón, fruto del descontento y degradado en botellón, en algo diferente. Hay unas personas listas y preparadas que ven, como se suele decir, una ventana de oportunidad. Entiendo, ¿no? Los Pablo Iglesias de este mundo. Sí, ahí empiezan también a entrar organismos internacionales, porque eso se relaciona con las primaveras árabes, que están financiadas por Soros, y entonces empiezan a entrar una serie de agentes nacionales e internacionales. El agente nacional más poderoso es Podemos, que fue muy evidente su llegada, porque cuando esta gente aterriza, empiezan a desaparecer las banderas de España, y empiezan a desaparecer todos los discursos que no casan con lo que más tarde será el ideario Podemita. Y bueno, ellos cogen a Stefan Hessel, que es el que les da el nombre de indignados con un panfleto nefasto, y el único mérito intelectual de este hombre es que era el último firmante vivo de la Carta de Derechos Humanos. Eso no puede ser algo más promovido, es decir, ya están intervenidos plenamente. O sea, ¿tú crees que la instrumentalización que se hizo por parte de los precursores de posteriormente Podemos, esa instrumentalización que hacen del 15M estas personas, ya viene prefigurada por una corriente ideológica en la que está Indignados, el panfleto como tú lo has llamado, y está en una serie de instituciones internacionales que quieren desarrollar una forma concreta de izquierda postmoderna para España? Sí, es que no podemos pensar, no se trata de ser conspiranoicos y pensar que todo es una cosa perfectamente medida, la historia no funciona así, pero vivimos en un mundo donde ya todo es simulacro y por lo tanto lo que es el 15M es la representación del marco que se ha preparado. Entonces es la representación escénica para, digamos, la iniciación de la sociedad española hacia una nueva fase de su historia, que esa sí está perfectamente diseñada dentro de un plan global. Eso es muy interesante, porque ahí yo esa idea sí que te la compro mucho. Es decir, da la impresión de que el 15M acaba siendo el simulacro de entrada y asentamiento de un paradigma nuevo, que ya se venía gestando, lo habíamos visto con el PSOE de ZP, con el zapaterismo, pero que ahora ya toma carta de naturaleza y genera el marco en el que a día de hoy en realidad estamos como de resaca, estamos como en los coletazos de ese marco que se nos inoculó a partir de las revueltas del 15M. Porque tú tienes aquí señalado que Podemos ya, y lo que es su universo, e incluyo en el movimiento Podemita, aunque es diferente el procés, la naturalización de los separatismos, la naturalización del secesionismo antiespañol en Cataluña, Bildu, Otegi, Sortu, etc. Todo eso responde a una idea en la cual quizás esos movimientos pueden estar ahora en retroceso electoral, es decir, han caído, como fuerzas electorales han caído, pero ojo, el marco que diseñaron sí que se ha quedado. El marco en el que nos movemos es el que esos movimientos políticos pusieron sobre el tapete. Aunque ahora retroceden, nos vemos obligados a movernos en ese marco. Claro, porque quemamos etapas muy rápido, y por lo tanto, el que ayer era un actor protagonista en la vida política, hoy ya ha quedado reducido a un secundario, porque han entrado otros nuevos. Pero el caso es que hay una narrativa, eso es lo interesante, que se está construyendo una narrativa, que no significa que esté prefigurada, que es el pensamiento conspiranoico absurdo. Se trata de que sobre la marcha, como el caso del 15M, que es espontáneo el nacimiento... Se ha ido canalizando, inoculando. Exacto. Lo que hay es una gente que dice, bueno, a ver si esto lo podemos utilizar. A veces le sale mejor, a veces le sale peor. Y mientras unos medios de comunicación que lo que hacen es ir ocultando, sepultando, bajo otro tipo de discursos inventados, pues esto fue una cosa muy bonita. De hecho, yo empecé a ver, diez años después, lo que se hablaba del 15M y todo eran emociones, recuerdos, ñoñerías, pero no había ningún tipo de análisis intelectual. Entonces, de esa forma se mantiene engañada a la población. En cuanto al 15M, pues tiene unos antecedentes y unas influencias evidentes. Es decir, no podría existir ese tipo de protesta pública sin el mayo del 68. Por decirlo muy brevemente, lo que ocurre entonces es que la política se convierte en juego. Y entra algo que no es marxismo, que esto es un error que ha cometido gente del estilo de Jiménez Los Santos, llamando marxista esta gente. Son marxistas, pero son mucho más de boquilla que realmente de fondo. Lo que son es freido marxistas. Es decir, ellos cogen toda esa idea de Marcuse, de Wilhelm Reich, de la Escuela de Frankfurt y la incorporan, sobre todo de querer acabar con la familia. ¿Por qué? Porque si el Estado está contra el pueblo, el pueblo se forma en comunidades y esas comunidades son a la vez agrupaciones de familias. Entonces, hay que destruir la familia. Que yo no lo digo esto desde una óptica, digamos, católica o algo así. No, hay que destruir la familia como algo antropológico, que está en la mayoría de sociedades. Para que el Estado sea el que canaliza el descontento y acabe siendo objeto de culto, es necesario que los lazos naturales de comunidad orgánica, familia, queden debilitados. Si no destruidos, debilitados. O considerados secundarios accesorios. Exactamente. Es decir, se promueven otro tipo de relaciones sociales mucho más fáciles de manipular. Sobre todo hacia el consumo. Es decir, no nos olvidemos en todo momento momento que hemos hablado de Estado y mercado. Es decir, la cuestión es convertir a todo el mundo en consumo. Por ejemplo, algo que pasó en el 68, incorporación de la mujer al mundo laboral. Está liberada. Bueno, en un plano se convierte en productora, en trabajadora y en otro plano se convierte en protegida el Estado. Es decir, la protegía el marido y ahora quien la protege es el Estado con leyes de género, con normativización de las relaciones sexuales privadas, con declararte públicamente de otro género. Sí, bueno, todo lo que es ese universo cada vez más confuso de la ideología de género. Donde se puede decir que las protecciones naturales que generaría la comunidad se quieren replegar o disminuir para que queden unilateralmente establecidas por el Estado, sin un elemento previo anterior a él. Pero, oye, antes de seguir por ahí, claro, porque es interesante porque veníamos diciendo, ojo, el 15M, la crisis del 2008, descontento, 15M, y hay unas personas muy preparadas para aprovechar eso. Lo llevan de su lado, sacan la bandera de España de la Puerta del Sol, ¿verdad? Lo llevan de su lado y generan un marco, una narrativa. Esos partidos políticos y esas personas ahora están en retroceso, están en caída, pero el marco narrativo ha quedado. Es un marco narrativo que está basado un poco señalando, pero que yo creo, no sé si se puede sintetizar, lo he señalado aquí antes, en posmodernidad, globalismo y fragmentación. Nacionalismo separatista. Es decir, un marco sociocultural de posmodernia, un marco socioeconómico de globalismo, y al mismo tiempo un marco identitario territorial de fragmentación y separatismo. Posmodernidad, fragmentación y globalismo. Acaba siendo la narrativa de este Podemos ya en retroceso, pero que ha quedado su narrativa como operativa en el marco político español. Y tú me decías que la trampa que se utiliza para justificar esta posmodernidad, globalismo y nacionalismo fragmentario son los derechos humanos. Es su truco de trabajo, ¿verdad? Es la trampa con la que ellos operan, ¿sí o no? Totalmente, porque además piensen que es Estado de Derecho. Entonces, claro, el Estado de Derecho se sirve de derecho. Ahí habría que hablar de Carl Smith, que es realmente la gran influencia de Podemos, que es el jurista del nazismo. Es decir, el primer día que ellos van al Congreso, los diputados, enseñan a las cámaras un libro que es Teoría del Partisano. Claro, el periodista ignorante dice, ah, el partisano, resistencia contra el fascismo. Lo cierto es que Teoría del Partisano es un libro de Carl Smith en el que habla de lo que fue la base del nazismo. Porque aquí no se puede diferenciar nazismo, o sea, nazismo nacional-socialismo. Ellos no son nacionales, pero son socialistas. Entonces encuentran en Carl Smith esa idea de, bueno, Pablo Iglesias lo ha dicho, para él lo ideal es legislar en estados de excepción. Es decir, que cuando llega la pandemia, encuentra lo que él desde el principio decía que era su paraíso político. Porque ahí puedes pasar por encima de los derechos y pasar por encima de la separación de poderes para poder imponer con un rodillo tus ideas. Bueno, lo que estás hablando entonces es una especie de teoría de lo totalitario. La búsqueda de herramientas y vehículos totalitarios. Por eso el filósofo Carl Smith, independientemente de que estuviera vinculado al nazismo, como una palanca que ellos pueden sacar o sacar rédito para su lado, la medida en que les da claves de totalitarismo. Totalmente. Lo que pasa es que no cuadra, porque citabas el tema de los derechos humanos. Claro, ellos, por ejemplo, recogen el indigenismo del Foro de Sao Paulo con Hugo Chávez. El Foro de Sao Paulo se crea en el año 90 y lo que es es la respuesta de lo que se llama un socialismo del siglo XXI, que lo que hace es preparar un discurso nuevo después de la caída del Muro de Berlín. Entonces esa es la referencia de Podemos. Y entonces se pone en marcha en Cuba, ya estaba, y en Venezuela un pacto que ahora se está extendiendo y lo que está ocurriendo ahora en Hispanoamérica, es verdad que ahora no solo es el Foro de Sao Paulo, también está el Grupo de Puebla, donde está Zapatero, por cierto, pero es exactamente ese marco. O sea, el marco que hay en Hispanoamérica se marca en el año 90. El marco que hay en España se marca primero en 2004, el 14M, que eso es tres días después de los atentados de Atocha, cuando se protesta ante la sede del Partido Popular, esa protesta es en el fondo Podemos. O sea, no es que sean los personajes de Podemos, pero en esa protesta ya está una ruptura violenta contra el bipartidismo, que es ya lo que será Podemos. También está el Grupo de Seattle, en el año 99 hay unas protestas antiglobalistas en Seattle, pues eso es influyente también, y ya digo, estas protestas del 14 de marzo. En cuanto a referentes, ya hemos citado a Carl Smith, Carl Smith habla de la dialéctica amigo-enemigo. El rejón la trae mucho a colación. El rejón le encanta porque el rejón es el que más nivel tiene. De lecturas y de formación. Entonces la dialéctica amigo-enemigo es, tienes que crear un marco precisamente donde, bueno, pues tu enemigo sea el judío, el otro, al que puedes aniquilar. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo hemos visto en las últimas elecciones madrileñas. Fascistas. Ellos son fascistas, luego, como el judío, pues no tiene el lágrima teoría. Sí, ellos lo que hacen es un chivo. El fascista, el judío, lo que sea. En Madrid era democracia o fascismo, ¿no? Que dijo Pablo Iglesias. Exacto, exacto. Claro, la otra vez respondió libertad o comunismo. Y entramos en una especie de teatro y circo lamentable, ¿no? Desde el punto de vista político decir, vaya, joder, qué cosas, ¿no? No, no, totalmente. A ver, es que del otro lado, que también nace quitando el PP, pero Ciudadanos y Vox nacen del 15M, cronológicamente. 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 Y luego, otra influencia por terminar ese episodio, pues Ernesto Laclau. Ernesto Laclau en el 85 saca un libro junto a su mujer, Chantal Muffet, que se llama La razón populista. Y en ese libro lo que hacen es decir que Lena Gramsci, que tú estuviste hablando el último programa con Jano de Gramsci. Ellos leen a Gramsci a través de Perón. Entonces, de lo que se trata es decir, bueno, Perón alienta a las masas. Entonces, lo que hay que hacer es alentar a las masas, pero con estas estrategias de dominar la hegemonía cultural de Gramsci. Y eso es la otra pata en la que se asienta. Una es Carl Smith y otra es esta. Luego también está esto del socialismo del siglo XXI, que ya hemos dicho un poco la génesis que tiene, pero que en definitiva es propaganda y cambiar la constitución. Pablo Iglesias, recordemos que salió en algún debate con la constitución en la mano y él siempre habla de constitución. De proceso constituyente, decía al principio siempre, para explicar su vía. De hecho, en Chile se ha cambiado ahora la constitución, en Venezuela se cambió y la idea es cambiarla en España, que no me cabe duda de que lo veremos. Y ese cambio de constitución es para qué? Para que no puedan declarar inconstitucionales medidas como las que hemos visto que se han declarado en la pandemia o todavía a día de hoy. Fíjate, entonces da la impresión de que más allá del fracaso que a día de hoy puede que esté cosechando o vaya a cosechar Podemos y el separatismo en elecciones, lo que ha sido el nacionalismo separatista, posiblemente no coseche los buenos resultados que tuvo en otro momento y Podemos obviamente, sí que esa triada, esa planificación de construir hegemonía cultural, generar herramientas de totalitarismo político y todo ello para asentar en España un paradigma de posmodernidad, globalismo y nacionalismo fragmentario, eso sí se ha conseguido. Totalmente. Es decir, hegemonía cultural, herramientas totalitarias para articular esa hegemonía cultural y defenderla, sostenerla y desde ahí establecer el marco, el marco ideológico de posmodernidad, globalismo y fragmentación, que tiene que ver con una cosa que antes también has señalado de pasada, podemos volver a ello, donde tú dices, ojo, no nos equivoquemos, esto no es marxismo cultural. Su socialismo marxista es más externo que de fondo. Ellos de fondo están en esa paridad que ha explicado Alexander Dugin, el filósofo ruso, donde dice la derecha está por el liberalismo económico y las supuestas izquierdas, las izquierdas postmodernas, están por el liberalismo sociocultural. Ese liberalismo sociocultural que tiene, por ejemplo, en la ideología de género, un pilar fundamental. Entonces, yo no sé si podríamos decir que esto que acabo de pergeñar así es el marco en el que estamos a día de hoy en la España el 2022, básicamente, con el sanchismo como, por decirlo así, bueno, pues paga fantas de todo este plan. El PSOE del sanchismo paga fantas de esta narrativa. Es que realmente Podemos es una bisagra del PSOE. Es decir, bueno, primero yo añadiría que han convertido la política en performance, que eso es algo que sí es de Pablo Iglesias, lo otro es más de Rejón, pero la parte de los medios es de Pablo Iglesias, de hecho ahora está en los medios, que es lo suyo. Eso lo saca del subcomandante Marcos, que no vamos a entrar, pero es un personaje extravagante mexicano, sobre el que él da una charla, que esto sí es Pablo Iglesias, en la Complutense. Y lo único que hace es, bueno, pues eso, convertir la política en espectáculo. Vuelve estética, le diría Benjamin. Pero la cuestión es que tenemos el PSOE de González, que realmente se parece mucho a Podemos. Es decir, cuando mucha gente se ha sentido defraudada con Podemos, han sentido lo mismo que sintió mucha gente con González, que por cierto fue el primero que habló de cambio. Y si miramos el programa de Podemos y el de Zapatero, es el mismo. Memoria histórica, guerra civilismo... Sí, sí, sí. El primer Podemita, yo siempre digo que fue ZP. Exacto, y por eso nacen el 14 de mayo de 2004. Del asalto a las sedes del PP, etc. Exacto, o sea, nacen de ahí porque, digamos que ya se crea el guerra civilismo. Ese día en concreto se crea el marco, es decir, ha habido un atentado y en vez de asumirlo como sociedad, como lo asume el 11S, lo que hace es, de nuevo, crear unos buenos y unos malos. Crear el mito de que el PP ha negado la autoría, aunque es cierto que ahí hay una parte de verdad. Hay una torpeza evidente por un PP, que es que, bueno, es para hablar luego después de él, vamos a hablarlo. Pero vamos, lo que estás diciendo es que entre ZP, ese 14M y demás, lo que se permite es que una izquierda propiamente española ya sea imposible que germine. Y se vea adulterada, secuestrada, por lo que finalmente fue la Podemia, que aunque ahora esté en retroceso, el marco que ha dejado es el que parece que la izquierda se tiene que mover, ¿no? Con todo esto de posmodernidad, globalismo, nacionalismo fragmentario, ideologías de género, pseudo-religión de la ideología de género, desencanto, incluso, no ya frente a la situación económica, desencanto frente a la vida, transformado en culto al Estado. Claro. Es que la ideología filosófica del capitalismo es el nihilismo. Ya en la propia reforma está el germen del nihilismo. Porque lo que se hace es restarle al mundo su sacralidad. O sea, la secularización es el mundo deja de ser sacro, todo está ya predestinado por Dios y entonces lo que hagamos aquí da igual. Es más, aquí hay una categoría que son los triunfadores y otra los perdedores que es puramente económica. Es decir, prácticamente... Calvino. Estamos hablando de Calvino. Claro. Dios lo que quiere es que hagamos dinero. Entonces, eso no lo discute Podemos. Porque eso es la modernidad. Entonces, claro, cuando ya hemos visto el marco para pasar a hablar de la disidencia, la disidencia no puede seguir en ese marco. Es decir, los que reaccionen contra eso no pueden comprar la partitocracia. Primero porque la partitocracia ya es corrupta. España no es una democracia. Es una partitocracia conducida por una oligarquía. Entonces, no podemos pensar que un partido como Vox o que un partido como Ciudadanos, en el caso de Ciudadanos que claramente es un PP nuevo, y en el caso de Vox, no tan claramente, pero lo es. Sí, tú lo que dices es que Vox y Ciudadanos, me decías antes, son reformulaciones del PP. Claro. Porque en el caso de Vox, efectivamente está la Fundación Gustavo Bueno, que son materialistas. Está gente como Sánchez Dragó, que es un verso suelto. Incluso puede haber tradicionalistas, ¿no? Que puedan, digamos, tener una compresión parcial a la que tienes tú en tu obra de España. Pero van a estar siempre sepultados bajo Spinoza de los Monteros y tantos otros, que lo que son es liberales, que lo único que dan es la llamada batalla de las ideas, que es una pantomima. O sea, realmente lo que habría que hacer es una lucha por el imaginario, porque es una cosa mucho más subconsciente y arquetípica que una mera batalla de medios que se, digamos, se combata sustituyendo una sexta de izquierdas por una sexta de derechas. Está muy bien lo que has dicho. Es una lucha por el imaginario. Nosotros lo vemos así. Es decir, en el audio del lobo, en las cosas que hacemos, la gente con la que, bueno, operamos, tenemos esa idea. Es la conquista de ese marco arquetípico. Claro. Es una cosa mucho más profunda. Es salir del nihilismo. Bueno, tu libro del poder del mito apunta en esa dirección. Es lo que hace cogiendo a Tolkien, porque Tolkien lo lee también así, la modernidad. Entonces, claro, Tolkien no te va a decir monta un partido. No. O sea, Tolkien lo que te dice es derriba el discurso. Por lo tanto, ahora hay que derribar el discurso de la modernidad y hay que derribar el marco en el que nos ha metido el 15M. Pero ese marco, ojo, el marco en el que nos ha metido el 15M, para que quede claro a quien vea el vídeo, no lo genera el 15M, ni siquiera Podemos, sino que se aprovecha el 15M y tiene como vehículo de desaprovechamiento, lo que fue Podemos, un discurso que viene de arriba y que más está afectando a todo Occidente. Es la poshumanidad que dice Alexander Dugin. Posmodernidad, globalismo, nacionalismo fragmentario, todas las formas de nihilismo que surgen. Entonces, ese es el marco que está sentado. Y frente a ese marco, tú lo que dices es que ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos parece que puedan dar verdadera respuesta. De algún modo ellos son liberales en el sentido económico, su batalla cultural, como tú has dicho, es contraponer la sexta izquierda a la sexta de derechas, no hay conquista del imaginario, no hay transformación de la persona y de la sociedad en realidad, no hay una transformación profunda, y entonces lo que hay que hacer es romper el marco, salir de esa pelea, generar un marco diferente de construcción alternativa de sociedad y de horizonte. Sí, precisamente yo cuando te entrevisté en mi canal dijiste unas cuantas cosas interesantes, pero una me pareció una formulación perfecta de cómo se inicia esa ruptura. Dijiste despertar, claro, un despertar espiritual. Entonces, lo primero empieza por la persona, porque cada una de las personas despierten, primero comprendan la situación y a partir de ahí sufran un despertar espiritual que te haga poner en común con otros, que tienes una tradición común sapiencial, que tienes unas costumbres comunes, que tienes algo común por lo que luchar, que hay unos vínculos familiares comunes y por supuesto hay un interés territorial, es decir, esta cosa que también es muy de Podemos de que los problemas son globales, una falacia, es decir, los problemas, bueno, puede haber un problema global si viene un meteorito. O una pandemia. O una pandemia, pero incluso si viniera un meteorito, la forma en la que afrontar el meteorito será local, es decir, no va a dar igual el meteorito, no va a ser igual el efecto en una parte de la Tierra que en otra, ni aunque sea la aniquilación. Entonces, la aniquilación será diferente, afectará de una manera diferente a cada zona, entonces hay que ponerle problemas locales, o sea, soluciones locales. Entonces, por eso de lo que se trata son de pequeños, la idea sería, primero, una actitud ética personal, que yo en este caso creo que es lo que queda de la hispanidad, es decir, la hispanidad ahora mismo no tiene opción geopolítica, pero la hispanidad sí que tiene opción ética, es decir, si uno lee a Ramiro de Maestu, a García Morente, lo que descubre es que ellos recogen, por ejemplo, la literatura del siglo de oro española y ahí encuentran una forma de dirigirse por el mundo individual. No, es la idea de Marcelo Gullo, en su libro Madre Patria, cuando él dice, ¿qué es la hispanidad? Y dice, vivir haciendo el bien y si no es posible, morir con dignidad. Exactamente, el Quijote, el Quijote es una idea. Es la idea de Marcelo Gullo. Se ha dicho hasta la náusea. Entonces, primero una actitud personal de buscar el bien, la belleza y la verdad. El orden, el dharma, la tradición sapiencial, no puedes tener un horizonte y una sociedad adhármica, contraria a la idea de orden, orden profundo de las cosas. Bien, yo creo que el mundo nihilista contemporáneo es profundamente desordenado. Exacto, yo ahí, es que uno de los autores a los que me referirías es a ti, para hablar de esa cuestión. Entonces, lo único que puedo hacer es decir que efectivamente, como tú bien dices, el héroe es el que pone orden en el caos. Entonces, tienes que ser un héroe de tu vida, poniendo orden, primero en tu caos, con este juego de, digamos, identidades en el que está el nihilismo. ¿Quién soy? ¿Qué tal? Bueno, hay poner orden. Después, poner orden a tu alrededor, digamos, en el ámbito de tus seres queridos, etcétera. Tu vida personal más inmediata. Y luego, socialmente, y dices, bueno, y socialmente, que ya estamos en el terreno de la política, claro, ¿qué hago? Voy a votar a Vox. Pues bueno, yo eso no lo consideraría. Es decir, eso para mí es una respuesta simplista frente a todo el proceso duro que acabamos de relatar, porque se dice fácilmente, pero es duro. Entonces, la respuesta debe ser también dificultosa. Y ahí es donde todavía nos quedamos. Es decir, encuentras personas que son libres espiritualmente, encuentras personas que han hecho bien en su entorno con esa libertad espiritual. Pero lo que no encontramos son comunidades fuertes. Mientras no haya comunidades fuertes, no hay forma de ganar al globalismo. Y esas comunidades fuertes, incluso, claro, serían más fáciles en el mundo rural, pero en una gran ciudad parece más difícil. Es decir, ese es el reto de nuestro tiempo, en el que todavía no estamos progresando. Joder, vaya, pues yo casi me quedo con eso. Quedaría, si te parece, para otro día hablar, llegado a este argumento de libertad espiritual, orden dentro de ti, libertad espiritual, orden en tu realidad inmediata. Ahora, el siguiente paso, yo me salvo, pero la sociedad, ¿se puede salvar o puedo generar escenarios, ecosistemas saludables, antropológicamente, a pesar del nihilismo, ¿cómo lo hago? Bueno, eso daría para otro vídeo, ¿verdad? Exacto. Y si me dejas, lo último que quiero decir es que hace poco ha muerto Antonio Medrano. Exacto, sí. Tú le entrevistaste varias veces. Sí, queremos hacer un homenaje aquí con él. Y yo tuve la suerte de entrevistarle también y de hablar con él, pero brevemente, una relación... Antonio Medrano lo tenía muy claro. Todo esto que estamos hablando de Antonio Medrano lo tenía muy claro. O sea, yo solo he descubierto esa parte personal primera, eso está en sus libros. Sí. Y eso es clave, o sea, que hay que leer a Antonio Medrano para entender. Antonio Medrano es el que te da los más importantes del dharma hacia adentro y el dharma inmediato en tu vida personal, pero el mismo es el que yo recuerdo casi la última conversación que tuve con él, poco antes de que falleciera, donde él decía vaya, lo que pasa es que hacia afuera, es decir, construir sociedad alternativa es donde realmente está lo más dificultoso. Lo cual es un mensaje de esperanza en el sentido de, a nivel personal hay salvación, hay vía. Puedes quedar desalienado, puedes liberarte de la alienación nihilista, puedes liberarte de la posmodernidad, el globalismo y el nacionalismo fragmentario, o el nacionalismo laminador del Estado-Nación en maridaje con el capitalismo. A nivel individual tú puedes, tu alma, quedar desalienada, liberada, descondicionada. Ahora, construir escenarios de encuentro, de comunidad, de sociedad alternativa a ese nihilismo es donde dices, ostras, la espada está rota, hay que forjarla, hay que encontrar los trozos, juntarlos y hacer la espada. Y esa, bueno, pues es un poco la tarea casi la más difícil de nuestro tiempo, pero sístole y diástole, también decía Antonio Vedrano, ¿no? Inspiración y expiración, es decir, hay un plano hacia adentro, el dharma dentro de ti, y luego fuera, el dharma fuera en el mundo. Bueno, pues el primer paso siempre está abierto, el ser humano nunca está capado espiritualmente, pero hacia afuera, bueno, pues hay una batalla. Vaya, pues entonces el marco de la España del 2022 es romper con ese marco. Exactamente, es el resumen. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por ver el audio del lobo, volveremos, si te parece, a seguir conversando sobre estos temas. Yo encantado y gracias. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Yeah.